Yo soy defensor del patriarcado y que sepáis una cosa, bueno no, yo soy defensor del patriarcado y el patriarcado al fin y al cabo, claro, porque me aprovecho de él, lo digo bien alto Lili, si, 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 ya me doy cuenta que lo dices muy alto, pero la cuestión aquí es la siguiente Lili, que yo defiendo el patriarcado porque el patriarcado al fin y al cabo hacía hombres que fueran protectores con las mujeres, hoy en día te vienen, si, si totalmente, no sé que os habéis pensado que era al revés, pero vamos a tocar ese tema luego, yo creo que un hombre tradicional es un hombre más protector, un hombre que está más dispuesto a proveer, un hombre enfocado y que quiere familia, hombre que resuelve, hombre que resuelve, hombre que resuelve, vale, que tenéis pensado trabajar al ser mayores y que le contaréis a vuestros hijos y vais a tener saludos desde Mallorca, muchísimas gracias y esas preguntas vienen ahora, o sea, estáis haciendo unas preguntas que tengo ya escritas yo para ahora, o sea que, muchísimas gracias, tú escucha, los superchats se está yendo de madre, ¿eh? Si ofendí a alguien con el último superchat mío, perdón si es así, hay que saber rectificar bien, no, Lucas, si no decía, no lo decía por ti concretamente, lo decía por la gente que comenta en mis vídeos que muchas veces leo los comentarios y tengo que borrarlos porque digo, tío, no es esto un hombre racional, esto es un hombre emocional que le tiene asco a las mujeres, prácticamente, así que nada, continuamos, continuamos, chicos, se acabaron los superchats de momento, vale, que si no esto no avanza, cosificación de la mujer, Lili, ¿cómo casas tú el hecho de que te dediques a los OnlyFans que al fin y al cabo es cosificarte con el tema de que también quieres que se deje de hacer o no quieres que se deje de hacer? A mí ahora mismo me da igual que se me cosifique, se me ha cosificado toda mi vida, o sea, yo desde hace 3-4 años he decidido aprovecharme de ello y sacarle beneficio económico, pero cosificarme se me ha cosificado siempre y se me va a seguir cosificando, por mucho que yo no me dedique a esto, y aunque no me hubiese dedicado a esto. Depende, yo creo… No, 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 se ha hecho y se hubiese hecho. ¿Tú te sientes cosificada, Andrea? Yo como tú también soy mujer inteligente y sé identificar las partes en las que me puedo aprovechar del patriarcado, de los hombres y de cómo está la sociedad ahora mismo, pero eso no me convence lo suficiente como para tomar esa decisión de llevarlo a cabo. Vale. ¿Pero te sientes cosificada? Tú como mujer… En algunos aspectos yo también me cosifico porque yo soy consciente cuando me pongo una minifalda del efecto que provoca, soy plenamente consciente de por qué utilizo maquillaje y el efecto que provoca, entonces yo también juego esas herramientas, pero yo no estoy en contra de la cosificación de la mujer, porque como te he dicho antes, yo me siento muy segura, o sea, yo al contrario de ti, yo no voy por la vida diciendo se me va a cosificar siempre, antes me cosificaban y ahora también, y por eso me voy a aprovechar económicamente. O sea, yo estoy consciente de que se me puede cosificar y también soy consciente como tú que si no me conocen bien es muy fácil que caigan en la cosificación, pero también estoy muy segura de mi experiencia vital y de mis conocimientos espirituales y de mi forma de ver el mundo por la que me podré defender siempre de que se me cosifique en una distancia corta, entonces yo no me siento cosificada. Es que el mismo pensamiento que tienes tú lo tengo yo, solo que en distintas partes. Entonces me alegro de que tú te veas así, pero yo también me veo igual. Sí, pero tú te ves como una víctima, yo no me veo como una víctima. No, 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 en absoluto, en absoluto, yo soy la que se está aprovechando de todo esto. Bueno, ahora lo veremos, porque me interesa mucho tu forma de entenderlo. Vale, perfecto, entonces el tema de la cosificación pasa mejor vida. Sergio, ¿tú quieres añadir algo? No, a ver, sí que es verdad que yo no veo mal la cosificación, lo que veo que está mal es que tú muestres a una mujer, o sea, tú no puedes increpar a una mujer ni decirle lo que puedas pensar, pero si pasa a una mujer que está buena, pues obviamente en tu cabeza puedes cosificarle y no pasa nada mientras ella no se vea afectada. Obviamente hay que saber respetar. Vale, o sea, te refieres a que no le digas nada, te pondría al verano. Bueno, hay que saber respetar. Vale, 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 yo estoy de acuerdo. Chicos, no seáis unos babosos tampoco, importante. A ver, ¿el qué? Que mientras no paguen, que no. Ah, ¿se puede ser baboso pagando? Sí, a mí sí me pagas. Vale, chicos, ya sabemos, ya hay dos maneras de ser un baboso exitoso, ¿vale? Que seas extremadamente atractivo o que pagues dinero. Si no, olvídate que te vas a la cárcel. A mí ahora mismo, aunque seas atractivo, prefiero que me pagues, ya está. Fin. Sí, ¿no? Sí, sí, yo con mi novio estoy muy contenta. Pero es verdad que hay un tema aquí muy curioso que las mujeres se quejan mucho de que ¡Ah, es que este tío qué pesado me ha entrado, no sé qué, en la discoteca! Y generalmente cuando te fijas, ese tío es cero atractivo. Cuando ese tío es atractivo le dices, ¡eh, tú mira quién me ha entrado! Es decir, que la ética y la moral tienen estética, eso lo dijo Nietzsche. Si a ti un hombre te trata de la misma forma y dependiendo del atractivo, tú lo vas a considerar de una forma o de otra. Vamos a ir por aquí. Empezamos con Andrea. ¿Estás de acuerdo con eso? Hombre, yo creo que precisamente el gran debate del ser humano es entre el bien y el mal. O sea, y llevamos en ese debate eternamente. O sea, desde que el ser humano es ser humano y desde que nos cuestionamos las cosas, o sea, dónde están las líneas es lo que nos hace dedicar nuestra existencia a encontrar esas respuestas. Entonces, yo al final creo que lo que yo considero bello o lo que considero lo ideal o mi modelo de vida está basado en una parte como tú hablas, muy superviviente. Es decir, soy consciente de que somos una especie de mono calvo evolucionado y de cómo funciona la psique de las personas y la sociedad. Y me intento aprovechar de eso. Pero nunca pierdo la inocencia de decir, bueno, hay una parte romántica y hay una parte espiritual en el ser humano que es lo que me hace no tomar ciertas decisiones porque sí que creo en, por ejemplo, una posible alma gemela o lo que significa la familia o los valores. Entonces, bueno, cada uno tiene los suyos, está claro. Por eso a mí me interesa conocer los tuyos. A ver, me gustaría que toda la mesa interviniese. Luna, ¿qué opinas de todo lo que estamos hablando? ¿Tienes algo que aportar? A ver, yo sinceramente es que si a mí me viene un tío a una discoteca depende de la manera. O sea, al final me está diciendo algo esa persona porque, pues yo qué sé, le atrevo. Hombre, si me viene, eh, guapa, no sé qué, le voy a mandar a tomar por culo y me da igual que sea Brad Pitt como si es, no sé, el Chocas, pero... Oye, aquí al Chocas lo queremos mucho, que ha sido víctima fuerte del Ministerio de Igualdad. Así que Chocas, mi más... Sí, pero hablo en una escala de lo que la gente... Fuerde apoyo al Chocas aquí, vale. Chocas, ojalá vengas algún día, tío. Ojalá te mojes. Ya como vengas aquí a mojarte, te juro que subes en mi ranking de admiración mucho. Hablo de los estándares de belleza, ¿no? Joder, pero hasta que le acabas de llamar feo al Chocas, te preguntes. Sí. Joder. Vale, pero si me viene el Chocas y me dice, oye, tal, no sé qué, que... Pues vale, yo no tengo por qué tratar mal a esa persona. Si me viene, eh, no sé qué, pues a tomar por culo, sinceramente. Vale. Joana, tú qué opinas. Depende de las formas. ¿Tú no crees que la apreciación que las mujeres pueden llegar a dar a un aproximación así a pelo cambia mucho dependiendo del atractivo del hombre? ¿Me puedes repetir la pregunta? Vale, ya. ¿Te importa mucho si el hombre es atractivo físicamente? Vale, sí. Tú vas, o sea, creo que la he formulado bien la pregunta, ¿no? Creo, no sé, que a lo mejor me... ¡Hola! Trae un pañito. Trae un pañito, por favor. ¿Qué si me importa? Trae un pañito, por favor. No pasa nada, no pasa nada. Gajes del directo. Mientras no se caigan los focos como una vez, todo bien. Que si me importa el físico. A ver, que si cambia tu apreciación, es decir, te viene un chaval de 1,50, ¿vale? Que no es muy agraciado físicamente y te dice, hola guapo, ¿me darías tu número? ¿Vale? Y te viene un tío de 1,90 que está amazado, que es guaperas, que encima va y te dice, hola guapo, ¿me darías tu número? Tu apreciación cambia, obviamente. ¿No es lo mismo? Claro, no es lo mismo. ¿No es lo mismo que no? No es lo mismo. Vale, es decir... Le harías caso al guapo. Le harías caso al guapo. Claro. Vale, entonces ya sabéis, chicos, acosar depende de si es guapo o eres feo. ¿Vale? ¿Cómo te lo puedes permitir? ¿Eh? Si eres feo o no. Si eres feo o no. No, es broma, es broma. O sea, pero ¿qué mensaje le estáis dando a los hombres, tío? Es que me da mucha pena que no todo el mundo tiene el privilegio de ser medianamente atractivo. Por eso, hombre, si no sois atractivos, tenéis que suplirlo con un físico envidiable o con bien de billete. Porque en el mundo moderno el amor ha muerto, por desgracia. Eso no existe ya. Era broma, ¿eh? Lo quiero aclarar. Ya, ya, ya. Tú, eso, ¿eh? También pasa que conoces a una persona que de primeras te parece fea y dices, no, no te atrae. Y la conoces, la escuchas y igual te cambia algo la percepción. Hombre, igual no lo vas a ver el más guapo del mundo, eso, innegablemente. Pero te cambia la percepción. Totalmente. Porque si conozco a una persona que me parece extremadamente guapa y le abre la boca y no, pues ya me baja ese atractivo mental. No lo veo igual, ¿sabes? Entiendo perfectamente. Yo si es guapo y tiene dinero, ya está. Sobre todo el dinero. Vale. ¿Y tu marido qué dice de esto? Mi marido tiene dinero. ¿Y es guapo? Y es guapo. Vale. ¿Y si viene otro hombre más guapo y con más dinero? A ver, yo lo quiero a él. Lo amo. Vale, pero... Estoy ciega. ¿Estás ciega? Sí, ahora estoy ciega. Ahora estás ciega. ¿Y dentro de dos meses? ¿Dentro de dos años? ¿Dentro de tres? ¿Dentro de cinco? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Vale, Joana. Tienes veinticinco. Ese amor, ¿en qué está basado? O sea, ¿hay algo, un pilar sólido, un puerto común al que queráis llegar? Porque si solo se basa en el atractivo y en el dinero, el amor, créeme que lo más probable es que te acabes divorciando. No. O sea, yo veo con él un futuro. Muy lejano. Vale. No voy a tocar el tema de cuál es el futuro. Es la única que lo ve. ¿Eh? Es la única que lo ve. Que se casan en un mes. Como si es así, dejarles en paz. Un segundo. ¿Dónde estás enfocando? ¿A mí? Vale, guay. Que estamos limpiando el desastre que ha hecho Sergio. Sergio, joder, qué nombre. I'm sorry. ¿Eh? No pasa nada, tío. Bueno, pues nada. ¿Tú qué tienes que opinar de esto? Sí, solo... No, yo creo que es hipócrita en verdad decir que... No, yo me fijaría en un feo. Nadie se fija. Tú tienes tu criterio y a lo mejor a mí alguien que me parece feo, a ti te parece guapo. Entonces, todo el mundo tiene derecho y todo el mundo va a encontrar a alguien porque cada persona tiene como que sus gustos. Pero sí es verdad que tú no puedes decir, no, sí, yo me fijaría en un feo y yo no. De primeras, nunca te fijas en alguien que no te atrae físicamente. De primeras. Luego a lo mejor sí que conoces a la persona y sí que es verdad que cuando te gusta personalmente o los valores o lo que sea, sí que la percibes de otra forma y quizás la empiezas a ver más guapa. Pero normalmente yo creo que nadie de primeras se fija en alguien que no le parece atractiva físicamente y dice, voy. Eso es 100% así. Realmente la primera imagen es muy importante y por eso entrenar, importante. No es lo mismo que te venga un tío con el brazo así y que tenga una buena espalda si no me mires con esa cara. ¿Por qué? ¿Qué tienes que decir, Lili? Que tú siempre tienes algo que decir. Es que siempre tengo algo que decir. Sí, siempre. No, estoy de acuerdo con lo que decía Antía, pero que creo que no era esa la pregunta. La pregunta era cómo ibas a tratar tú a una persona que te viniese a hablar en una discoteca. Sí, que estaba afirmando y que el trato que le dais a las personas varía mucho depende del físico. Si es una persona muy fea lo consigue. Qué pesado, me está acosando. Incluso podéis verlo así. No, tú no, tú no concretando. Pero muchas mujeres sí, ay, me está acosando. Y luego otro capullo que si está bueno os trata de la misma forma. Yo personalmente me fijaría más en la educación, en cómo se acercaba a mí a hablarme y para qué y de qué maneras y luego contestarle según lo que me haya dicho. Pero me daría igual que si fuese guapo o feo, no le voy a dar la palabra o tal. Otra cosa es que yo en lo que me fije y en lo que yo esto. Si es guapo y gilipollas, no. No es guapo y gilipollas ni de broma. Obviamente tienes que tener unos mínimos de educación y de respeto. A ver, obviamente. Pero claro. Sergio, vamos a hablar claro. Bajando al máximo, pues sí que es verdad que... ¿Tú alguna vez no has sido una persona que te haya cebao con alguna chica de primera si la has gustado? Bueno, alguna vez sí. Yo es que soy un poco... Es que yo he sido así, un poquito cañero de vez en cuando y es una mejor estrategia que el caballero. Y el caballero Don Juan... Ojo, en esto en el mundo primitivo de la noche, donde los instintos naturales se activan el doble, donde la mujer se fija en Big Gorilla o mucho dinero, no en un bar, en la discoteca concretamente. Si tú te muestras más dominante y que te la suda todo, es más probable que te lleves a una chica que si... Hola, dama, ¿cómo está usted hoy? Me ha llamado usted la atención. Ya eso no funciona. No, obvio. El romanticismo muerto. Hay que jugar al límite. Hay que jugar al límite. ¿Al límite de qué? Expláyate esa ropa. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la línea? El límite está... Pues hay que conocer un poco a la persona para saber dónde está el límite. No. El límite está chulo. Yo te digo en caliente. Es decir, la has visto, te ha gustado, te la quieres llevar. Yo soy un poco chulo, un poco tal, e intento jugar al límite, pero obviamente si veo que esa persona no... Intento analizar cómo le sienta la persona, cómo le entro, ¿entiendes? Y hay chicas que son más receptivas y menos, y son menos, pues... Hay veces que hay que pedir perdón. Mejor pedir perdón que permiso. No, no, mejor pedir permiso. Y luego pasan cosas, si no pides permiso. No, 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 esa frase es una frase y no tiene nada que ver con la sexualidad. Mejor pedir perdón que permiso nunca. Mejor pedir permiso siempre, chavales, que estáis volados. Porque es que el otro día justo tuve una pequeña experiencia en la noche que no me gusta salir mucho y el chaval iba todo borracho, tal, y estaba aquí, tal, y de repente le toca el culo a la tiba y bueno, se dio una... Pero eso de ser un subnormal. ¿Sabes? Estás totalmente ido. ¿Eh? Eso de ser un subnormal. Totalmente. Eso de ser un puto subnormal que está pensando con la minga y que es un puto retrasado y que al fin y al cabo puede ser una persona peligrosa en potencia porque no controla sus impulsos. Seguramente si otro hombre lo ve, le pega la duma, hostia. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Otros hombres, los machos protectores de los que yo estaba hablando previamente, saltaron a defender a la mujer. Yo te digo, yo estoy con mis amigas. Por eso me intento reducir el máximo número posible a mis amigas. Las tengo de siempre y ya está. Porque si algo pasa, tengo que defenderlas, inevitablemente. Yo puedo explicar una experiencia que tuve. Perfectamente, Johanna, cuéntanos. Bueno, yo trabajaba en Xoco, Barcelona hace 5 o 6 años y me echaron porque un tío me tocó el culo y yo pues le tiré una cubitera de hielo en la cabeza y me echaron a mí en vez de a él. O sea, me echaron del trabajo a mí. Me echaron del curro, pero un compañero de curro te tocó el culo. O sea, un cliente. ¿Pero te puedo hacer una pregunta? Sí. Vale, o sea, tú estás trabajando de imagen en una discoteca. No, no, de camarera. ¿De camarera? De camarera. Ah, vale. Es que eso lo cambia todo. No lo cambia nada. Si fuese imagen. ¿Imagen qué? Yo hay... ¿Una imagen le puedo tocar el culo y una camarera, no? No, pero es más... Es lo mismo, es la persona. La mayoría de las imágenes... No creo que esté justificando eso. A ver, no estás justificando que se le toque el culo a una imagen. No, no, no. Por supuesto que no. No estoy justificando. Ah, que yo la conozco, Andrea, y sé que no... Yo creo que sé por dónde van los tiros a una imagen. No te estoy justificando. Lo que te estoy diciendo es que tú te expones también a que se ocurra. Es decir, o sea, si tú estás trabajando... Te digo cómo es la vida real, no cómo debería ser lo ideal. Si tú estás en una discoteca, lo normal es que en esa discoteca, que te están pagando por estar haciendo que esos hombres beban, cuando... O sea, yo no digo que esto sea... Ojo, repito. No digo que sea lo ideal, pero lo que ocurre en la vida real y tú eres la prueba de que eso te ha pasado. O sea, yo te estoy explicando que eso es muy habitual. O sea, cuando tú te... No sé si me sigues. Sí, te estoy entendiendo, sí. Que es habitual y que tengo que aceptar que me haya pasado eso. No, no, en absoluto. En absoluto. No van por ahí los tiros, pero al fin y al cabo, las probabilidades de que te ocurran esas cosas trabajando en el mundo de la noche aumentan exponencialmente. Creo que por ahí van los tiros, ¿no? A ver, lo que te quiero hacer ver es que, claro, o sea, la mayoría de veces cuando un hombre está borracho en una discoteca y está gastando dinero en una botella y le ponen un montón de chicas alrededor de una mesa, lo normal es que ese hombre piense que esas chicas están interesadas en él. Pero no es mi culpa que el tío sea subnormal. No, obviamente. Pero que se dan ese tipo de malentendidos por eso, porque las chicas que están ahí normalmente, o muchas de ellas sí se prostituyen, o están ahí pagadas para acompañarles. Entonces, un hombre borracho, o sea, te estás poniendo en una situación de riesgo absoluto. Sí, sí, sí. Y eso es lo que te quiero decir, que cuando eliges este tipo de trabajos te estás poniendo en riesgo. Yo estoy de acuerdo con ella en lo de que es un riesgo trabajar en la noche cuando los hombres... Vale, ¿quieres...? Dale, habla. O sea, una prostituta no puede tener respeto. Ella no está justificando la visión. Ella está diciendo que las probabilidades de que las personas te vean así como un objeto y te traten como tal aumentan. Yo tampoco estoy justificando que ya puede ir desnuda una mujer que ningún hombre debería violarla. Hacerle un violín, perdón. Amén. Joder, macho, me van a tumbar otra vez. Ningún hombre debería. Ahora bien, tú sales desnuda por la calle y las probabilidades de que eso te ocurra aumentan exponencialmente. ¿Estamos de acuerdo todos o no? Sí. Pues, ¿por qué no entiendes el ejemplo que ya te está poniendo que si tú te dedicas a...? Porque vamos a hablar, claro, las imágenes llevan una vestimenta, van enseñando atributos, que vuestro trabajo es calentar a los hombres para que gasten dinero y gasten botellas, porque el hombre tiene un ego muy grande y gastando dinero se creen que muestran algo de estatus y el trabajo de las mujeres es hacerles sentir cómodos para que gasten. ¿Estamos de acuerdo? ¿He dicho alguna mentira? Más bien, más bien. ¿He dicho alguna mentira? ¿Es así? Así es. Es así, ¿no? Claro, yo nunca he sido el capullo que ha pagado y me la llevaba. Jabalí.